Esta es una capacitación en servicio para los empleados y empleadas municipales de distintas direcciones del municipio, que se ha desarrollado en cinco encuentros aquí en el Centro Cultural Héctor Tizón. Es una capacitación en formación de promotores en prevención del VIH-SIDA. Cinco módulos en los que se ha intentado abarcar, teniendo en cuenta que es poco el tiempo, pero se ha intentado abarcar los puntos principales en la prevención y en la formación del rol de promotores, que era la intención de esta capacitación para nuestros empleados municipales, que ellos puedan salir con la información, con el conocimiento, para poder después ser multiplicadores en el rol de promotores extendido hacia la comunidad. Se ha manifestado mucha participación, muchas devoluciones positivas, en donde ellos sienten que han aprendido y que se están llevando información importante, en donde pueden después desplegar esto hacia la comunidad, hacia la familia, hacia sus entornos cercanos también.